Leo, ¿aceptas como esposa a Ximena? Sí, acepto. Ximena, ¿aceptas como esposo a Leo? ¡Oh, oh, oh! ¡Ja! Se repite la fórmula. Es guapo. Tu mundo tiene dos colores, dos colosos puestos. Moneda de los caras, aguas de blanco verde. Tienes dos sabores, limón con chocolate. ¿Por qué me cargas la de un? Porque no te aguanto. Si quieres me convierto en un psicólogo para entenderte. Tan solo por comerte, es que yo estoy paciente. Tú sabes, nena, que tú tienes todo lo que necesito. Pero estás mal el cojo. Tú estás mal el coquito. Un día pa'lante y al otro día pa' atrás. Eres mi baby chiquiluqui, maybipolar. Un día dice que me quiere al otro día, na. Eres mi baby chiquiluqui, maybipolar. Un día pa'lante y al otro día pa' atrás. Eres mi baby chiquiluqui, maybipolar. Un día dice que me quiere al otro día, na. Eres mi baby chiquiluqui, maybipolar. Tú estás mal del cojo. Shhh, dame un besito. Lo estoy analizando y nada se define. De repente llorando a ratico te ríes. Un mundo paralelo y otros que me están viendo. Me voy a volver loco comiéndome tu cuerpo. Si quieres me convierto en un psicólogo para entenderte. Tan solo puedo comerte, es que yo estoy paciente. Tú sabes, nena, que tú tienes todo lo que necesito. Pero estás mal el cojo. Tú estás mal del coquito. Un día pa'lante y al otro día pa' atrás. Eres mi baby chiquiluqui, maybipolar. Un día dice que me quiere al otro día, na. Eres mi baby chiquiluqui, maybipolar. Un día pa'lante y al otro día pa' atrás. Eres mi baby chiquiluqui, maybipolar. Un día dice que me quiere al otro día, na. Eres mi baby chiquiluqui, maybipolar. Un días dewormaco. Un día de semana, aprovechamos el quiero a ti otero bálammu update. Un día de semana imposible para perdurar este plan. Un día intentando porerschuja. Un día de semana, aflante y al otro día pa' atrás. Él está todo lo vivo, volé conmigo Estás mal y poco, mal y poco, mal y poco ¡Venme la barra! ¡Venme la barra! ¡Venme la barra! Jimena, ¿aceptas a Leo como tu marido? Sí, acepto ¡Venme la barra! 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 ¡Venme la barra!